Bueno, estamos con el Intendente después de una jornada de muchísimo movimiento en la tarde del día martes. Intendente, ¿cuál fue el resultado de este programa? Bueno, ayer llevamos adelante el programa Identificar con el objetivo justamente de conocer aún más la situación epidemiológica local y abordar aún más a las personas con síntomas mayores de 60 años o que tienen alguna patología previa. Los resultados fueron positivos en cuanto al formato del programa. Mucha gente asistió a testearse con sus protecciones y ordenadamente, eso fue totalmente positivo. Y en cuanto a datos, ayer arrojaron 26 casos positivos que, bueno, ya han sido informados a través del sistema de hisopado rápido y también se llevaron para el laboratorio central de la provincia a análisis 30 hisopados más. Con lo cual, el programa claramente que nos arroja datos firmes que nos permiten ir rápidamente a actuar, poder aislar sus contactos estrechos y de una forma u otra empezar a evitar que el crecimiento del caso siga. Ese es el objetivo que persigue justamente el programa Identificar. ¿A raíz de estos nuevos positivos se va a seguir hisopando de manera local? Como venimos haciéndolo, continúa el mismo esquema de trabajo como hasta ahora. Este fue un abordaje masivo con el objetivo de que mucha gente pudiera asistir y sacarse la duda, sacarnos las dudas y poder abordarlo y, bueno, frenar cadenas de contagio. Pero el formato de trabajo continúa a partir de hoy como lo era días atrás. Intendente, ¿estos resultados han hecho pensar al COE local en modificar, en hacer restricciones o se va a continuar así? Nosotros venimos trabajando con las normas que la provincia nos dictamina y se sigue evaluando minuto en minuto la situación epidemiológica para poder ir tomando decisiones. Por el momento, todo continúa de la misma forma. Ya es el momento que la sociedad tome y ha tomado protagonismo, ustedes lo pueden ver en las calles, en la forma que han ido tomando decisiones algunas empresas, algunos comercios, de chicar sus horarios, de cerrar en algunos casos o de abordar de otra forma la situación. Eso es positivo porque la sociedad comienza a comprometerse, no alcanza con restricciones. Le diría más, en algunas situaciones no sirven las restricciones, con lo cual es sí el compromiso de la sociedad. Vemos que todos los días la sociedad se va comprometiendo un poquito más. Sabemos que es muy crítica la situación de la cantidad de camas en la provincia y Villa del Rosario, que es nuestra área de referencia, no es la excepción. ¿Se han hecho derivaciones en el día de ayer que tuvieron que ser hacia otra localidad? Sí, bueno, la situación epidemiológica seguramente después el profesional médico se los podrá decir, sí, pero sí estamos al tanto de algunas derivaciones en las cuales han tenido que ser no al centro de referencia Villa del Rosario, porque no había allí ubicación, sino que ha tenido que ser a otros lugares. Por lo tanto, es importante que la sociedad tome conciencia de esta situación, porque, bueno, el sistema sanitario, lo escuchan todos los días en los medios, comienza poco a poco a ir llegando a su límite, ¿no? Y esa es la situación principal que nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a lo que el día a día se lleva adelante, ¿no? Intendente, ¿quién llevó adelante en la jornada del día de ayer el operativo de identificar? Bueno, la verdad que fue un trabajo en conjunto muy bueno para la localidad poder haber combinado mucha gente, a la cual quiero agradecerle públicamente en este momento, en nombre de todos los vecinos de Lujia y todos los que hemos estado trabajando allí. Comenzando por el Salón de la Sociedad Italiana, que fue cedido gentilmente por la Fundación Unión y Cooperación, agradecido a sus directivos y a todas las instituciones que componen la Fundación, al Círculo de Bioquímicos a través de algunas de sus colaboradoras, como fue la señora Novella, la señora Re y la señora Piscinelli, que muy gentilmente han podido trabajar y acompañar al equipo de ayer, a los bomberos voluntarios por el trabajo de desinfección, que han hecho a la policía local por habernos acompañado, al Eric local para haber armado todo lo que es la restricción, y por supuesto a la gente que ha estado trabajando ayer, el equipo de colaboradores del equipo COVID Luque y el equipo del Centro de Salud, que se han puesto a predisposición total, y bueno, que les ha tocado, pensábamos en dos horitas, y terminaron siendo casi cinco, desde las dos de la tarde hasta las 19.30 horas, se trabajó ayer incansablemente para atender a todos los vecinos que se acercaron con dudas para poder llevar adelante este operativo y identificarlo. ¿Cuántos testeos se realizaron en total? Y bueno, fueron, como les contaba recién, 67 por hisopado nasofármico nuevo, que arrojaron 26 positivos, los 30 de PCR que fueron enviados al laboratorio central, los hisopados tradicional de PCR, que vamos a tener resultados en las próximas horas, y casi 150 testeos rápidos o de serología, análisis de sangre, que fueron arrojando diferentes resultados que permitieron después pasar a la etapa del hisopado. La verdad que fue mucho trabajo el día de ayer. Intendente, en el cierre hay una pregunta que es una de las más importantes, ¿no? ¿Se continúa trabajando con la donación de plasma? Sí, la verdad que sí. Bueno, los charlamos recién fuera de cámara, chicos, es importantísimo tratar de concientizar, nos toca a nosotros, a ustedes, a la sociedad que ya está recuperada de COVID, lo importante que es acercarse a donar plasma. Es, por ahora, una de las principales herramientas junto al distanciamiento social, que nos permite abordar, le permite solo basta ver, escuchar a los profesionales, como cuando una persona recibe plasma, rápidamente comienza a tener resultados. Y tenemos ejemplos en Luque, tenemos ejemplos de gente que ha estado internada, que al recibir plasma, rápidamente se ha recuperado. Así que, todos juntos, tenemos que ponernos a invitar a la sociedad a la donación de plasma. Desarrollo social, es la oficina que aquí en la localidad está nucleando las personas de Luque y coordinando para llevarlos. Nosotros ponemos en posición vehículo para trasladarlos, le sacamos los turnos. Bueno, con el objetivo de que todos puedan entusiasmarse y poder hacer esta donación de plasma programada, que es la gran herramienta que tenemos hoy para abordar el COVID para las personas internadas, por supuesto.